El primer estudio de la Biblia Palabra de Dios Ubíquela por favor en Lucas capítulo 21 Estaremos estudiando desde el versículo 29 hasta el final Y continuaremos con el capítulo 22 desde el 1 hasta el 13 Pastor Henry nos da lectura a la Palabra de Dios También les dijo una parábola Mirad la higuera y todos los árboles Cuando yo ya brotan viéndolo Sabéis que por vosotros mismos que el verano está ya cerca Así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas Sabéis que está cerca el reino de Dios De cierto os digo que no pasará de esta generación Hasta que todo esto acontezca El cielo y la tierra pasarán Pero mis palabras no pasarán Mirad también por vosotros mismos Que vuestros corazones no se carguen de glotonería Y embriaguez y de los afanes de esta vida Y venga de repente sobre vosotros aquel día Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan Sobre la faz de toda la tierra Verá pues en todo tiempo Orando para que seáis tenido por digno De escapar de todas estas cosas que vendrán Y de estar en pie delante del Hijo del Hombre Oremos Soberano Dios del cielo y de la tierra Te alabamos, te bendecimos Palabra de advertencia que tú dijiste a los discípulos Pero no solamente para los discípulos Sino para todas las generaciones El cielo y la tierra pasarán Pasará más tu palabra no pasará Todas estas cosas se van a cumplir Así Dios eterno te rogamos Que nuestros corazones se abran Mientras tú usa cada uno de los expositores Bendice a mis pastores Todos ahí me van puertas con palabras de sabiduría Repoténciales la garganta Que los ríos de agua viva comiencen a surgir Y que nosotros seamos edificados Y nuestros corazones compungidos A obedecer la palabra Te lo ruego Padre Eterno En el nombre de Jesús Mi Señor y Salvador Nosotros tu pueblo solamente decimos Amén Estamos hablando de la venida del Hijo del Hombre Cuando los judíos están conversando De repente detienen el hablar Y se miran y se preguntan ¿De qué estamos hablando? Luego vuelven a retomar el tema Jesucristo está hablándonos aquí Acerca de la venida del Hijo del Hombre Y en el versículo 29 Comienzo la exposición Diga conmigo También les digo una parábola También les digo una parábola ¿Qué es una parábola? Una parábola es un ejemplo Algo parecido Por ejemplo El Señor explicó La parábola del rico y el Lázaro Para que nosotros sepamos Acerca de la realidad del cielo Y la realidad del infierno Algunas personas se preguntan ¿Y dónde está el cielo? El cielo está al final de una vida con Jesús Al final de una vida con Cristo Se abren las puertas del cielo Allí está el cielo Y el infierno al final de una vida sin Cristo ¿Qué tragedia? Que tragedia para el rico Cuando abrió los ojos En el tormento eterno En el infierno La Biblia está llena de parábolas El único que ha hablado en parábolas Es nuestro Salvador Jesucristo Porque así estaba profetizado Que el Mesías cuando viniera Hablaría en parábolas Amén Versículo 29 También les digo una parábola Y en la parábola Les habló diciendo Diga conmigo Mirad la higuera Mirad la higuera Y todos los árboles Todos los árboles ¿Qué pasa con la higuera? Versículo 30 Diga conmigo Cuando ya brotan Cuando ya brotan Viéndolo Viéndolo Sabéis por vosotros mismos Sabéis por vosotros mismos ¿Qué es lo que sabemos Por nosotros mismos Cuando brotan? Que el verano ya está cerca Que el verano Ya está cerca Está cerca Los agricultores conocen Mis amados hermanos Acerca de los árboles Y ellos saben Que cuando comienzan Esos brotes Ya viene El verano Así también Vosotros Oigan esto Así también Vosotros Diga conmigo Cuando veáis Que suceden Estas cosas Cuando veáis Que suceden Estas cosas ¿Cuáles cosas? Las que el Señor Venía hablando El Señor Venía hablando Acerca de las señales Del fin Guerra Rumores de guerra Sediciones Hambre Terremoto Pestilencia Nación Contra nación Reino Contra reino Él dice Así también Vosotros Cuando veáis Que suceden Todas Estas cosas Sabéis Que está Cerca El reino De Dios Cuando todas Estas cosas Estén sucediendo Tengan presente Que el reino De Dios La venida Del Señor Está A las puertas Es una alerta No nos deja Estas señales Para que nosotros Vivamos temblando Como la gelatina Asustados No Las señales Son advertencia Para que no Pequemos por ingenuo Para que no Nos encuentre De imprevisto De repente Para que no Nos tome Desapercibido Por eso Nos ha dejado Las señales Y nosotros La estamos viendo Para mí La señal Más inminente Mateo Capítulo 24 Versículo 14 Donde dice Y será predicado Este evangelio Del reino En todo El mundo Y entonces Vendrá El fin Hoy Se está predicando El evangelio En todo El mundo A través De la radio A través De los Teléfonos Móviles Estamos predicando A través Del internet De Dios A través Del portal Diariamente Han entrado En un día Hasta más De tres millones De personas Han entrado Cerca de Doscientos Setenta Millones De usuarios Trescientos Setenta Trescientos Setenta Millones De usuarios Ya vamos Para cuatrocientos Millones Personas Que entran Y salen En el portal Que vienen A buscar Allí No ofrecemos Mercancía Solamente La palabra Del Señor Hay hambre Por la palabra De Dios Hoy en día Por eso El Señor Dice así También Vosotros Cuando veáis Que suceden Estas cosas Sabed Que está Cerca El reino De Dios Nosotros Nosotros Viendo Las señales Alrededor La inseguridad Es una señal De la venida De Jesucristo El hambre Que están pasando Esos niños Sirios Viviendo Como conejos Metidos En haciendas Saquenas En el Líbano En Jordania En Irak En Turquía Esa es una señal Mis amados hermanos Eso no se había visto Nunca Que más de un millón De niños De nueve años Hacia abajo Esos niños Han escapado De su país Y hoy están viviendo Están viviendo Como conejitos Escondidos Dentro de las haciendas De otro país Algunos salieron Huérfanos Perdieron Sus padres En Siria Otros Perdieron El contacto Con su familia Y corrían Con todos Los demás Y al final No saben Donde está papá Donde está mamá Pero ellos Están refugiados En países Circunvecinos Cuando veas Que suceden Todas estas cosas Sabed Que el reino De Dios Está cerca Está a las puertas Del reino Del Señor Oiga No se trata Del fin del mundo Estas cosas Hay que entenderla Cuando dice La escritura Que será predicado Este evangelio Del reino En todo el mundo Y entonces Vendrá el fin El fin De esta dispensación El fin De la dispensación De la gracia Así como hubo Un final De la dispensación De la inocencia Cuando el hombre Pecó Entró En la segunda Dispensación Que fue De la conciencia Donde ya Donde ya Él sabe Lo que es Lo bueno Y lo que es Lo malo Y la tercera Dispensación Dispensación Patriarcal Después del diluvio Los padres De familia Eran la autoridad Eran la ley Moral Y espiritual Ah pero después De esa dispensación Vino la dispensación De la ley Que comenzó En el monte Sinaí Y terminó En la cruz Del calvario Cuando Jesucristo Envió El espíritu Santo Empezó La dispensación De la gracia Que es La que estamos Viviendo Hoy Pero esta Dispensación Está por Terminar Cuando terminará Esta dispensación De la gracia Cuando el Señor Levante Su pueblo Cuando los creyentes Dejaremos Este mundo Y volaremos Con Cristo A la patria celestial A la nueva Jerusalén Benditos Y a Dios Amén 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 Bien Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Ese es el fin Mis amados hermanos Que se avecina Ahora Y nos damos cuenta Que cada dispensación Ha terminado Con un juicio La dispensación De la inocencia Terminó En la expulsión De Adán y Eva A nuestros padres La dispensación De la conciencia Terminó En el diluvio De Noé La dispensación Patriarcal Terminó En ese tremendo Juicio Que hizo Dios Contra aquellos Que formaron Un becerro La última dispensación Antes de esta Dispensación De la ley Terminó Con un juicio El juicio Más grande Que ha hecho Dios Juzgó Los pecados Del mundo En la persona De su hijo Jesucristo En la cruz Del calvario Allí Amados hermanos La ira de Dios Se descargó Sobre su propio hijo Porque de tal manera Amo Dios A este mundo Que entregó A su hijo Jesucristo Por mis pecados Por nosotros Los pecadores De manera que La dispensación De la gracia Terminó En ese juicio Divino Cuando relámpagos Y truenos Se sirvieron En los aires Se rompieron Las piedras Cuando Jesús Entregó Su espíritu Al padre Allí terminó La dispensación De la ley Entramos En la dispensación De la gracia Que estamos Disfrutando Hoy en día Pero esta gracia Terminará De un momento A otro Ya todas las señales Están cumplidas Aleluya ¿Cuál será El final De esta dispensación? La gran Tribulación Oiga La gran Tribulación Se avecina Si en este momento Viniera el Señor Yo lo estaba esperando Ayer y no me llegó Pero si llega hoy Se abrirán los cielos Nosotros los creyentes Nos vamos Para el cielo Esta tierra Quedará sumida En gran Confusión Los niños Se van Con Jesucristo Porque los niños Son de Cristo Esos niños Que están pasando Hambre Que están pasando Trabajo En los países Alrededor de Siria Junto con nosotros Si Cristo viene En este momento Los niños Refugiados Dejarán De sufrir Nos iremos Con Cristo A la patria Celestial Alabados Y a Dios Diga conmigo De cierto Os digo Que es lo que nos dice El Señor En el versículo 32 Que no pasará Esta generación Hasta que todo esto Acostezca No pasará No pasará Esta generación Hasta que todo esto Acostezca Dios estaba hablando A través de Jesucristo De dos cosas Parecidas Paralelas Estaba hablando Acerca de la destrucción De Jerusalén Por una parte Y por otra parte Estaba hablando Acerca del fin De la dispensación De gracia Lo primero Ya se cumplió Jesucristo Dijo No pasará Esta generación Sin que todas Estas cosas Acontezcan Una generación Son 40 años Oiga Una generación Pero El Señor De 33 años Luego entró La otra Y 33 años 40 serían 73 años 3 años Antes de que Terminara Esa generación Hermano Vino Tito Flavio Destruyó Jerusalén Barrieron Con arado Los ejércitos Romanos Demolieron La ciudad Le metieron Candela Jerusalén Prendieron El templo De Salomón Se llevaron Con todas Las riquezas Se cumplió O no Se cumplió La palabra Del Señor Diga conmigo De cierto Digo De cierto Que no pasará Que no pasará Esta generación Esta generación Hasta que todo Esto Acontezca Aconteció O no Aconteció Fue derribada La ciudad De Jerusalén O no Fue derribada Los discípulos Le habían dicho Mira Señor Que templo Más hermoso Que tremendas Piedras Jesucristo Le digo De cierto Digo Que no Quedará Piedra Sobre piedra Que no Sea derribada Y justamente En el año Setenta Antes Que terminara Esa generación El templo Fue demolido Y no Quedó Piedra Sobre piedra Que no Fue derribada Por tanto Si se han cumplido Las profecías Anteriores Será que Esta va a ser La excepción No En ninguna manera Estamos esperando El regreso De nuestro Salvador Para irnos Con él A la patria Celestial Y usted Que me está oyendo No tiene que Coger miedo Usted lo que tiene Es que agarrar Hacia Jesucristo Y decir Señor Yo te necesito Yo no quiero Quedarme En estos Siete años De gran Tribulación Y recuerde Cuando Dios Dice grande Es grande De verdad Nosotros los humanos Somos muy exagerados Nosotros decimos Un tiojo grandote Y a lo mejor No es Ni del tamaño De un De un grano De arroz Pero somos Tan exagerados Ah pero cuando Dios Dice grande Es grande Habla de Gran Tribulación Cual Nunca La ha habido Y dice Hay de los moradores De la tierra Y del mar Porque el diablo Ha descendido A vosotros Con gran ira Sabiendo Que le queda Poco tiempo En la gran Tribulación El diablo Se va a revolcar Aquí en la tierra Haciendo Y deshaciendo Sabiendo Que le queda Poco tiempo Pero nosotros Amados hermanos Viendo Que todas Las profecías Están cumplidas Cada día Debemos vivir Más cerca Del Señor A través De su palabra A través De la oración A través De la comunión Fraternal No dejando Estafando a la gente Pero las profecías A veces A veces quedan Olvidadas Nosotros Debemos darle Importancia A esta profecía Porque es lo que Está sucediendo Hoy Es el mensaje Del día Es la voz De Dios Para nuestra Generación Gracias a Dios Por estos matutinos A través De estos matutinos Con el internet De Dios Estamos levantando La voz Del Señor En los cinco Continentes Que Dios Bendiga Mis hermanos Jefes de misiones Y jefes De zona Que han venido Desde Acarigua Desde Araure Para acompañarnos En esta mañana Que Dios Le bendiga El que tiene oídos Para oír Que oiga Y el versículo Treinta y tres Hablando Nuestro Señor Jesucristo Experiencia Maravillosa De los discípulos Escuchando De sus labios Las cosas Proféticas Lo que iba A venir Para toda La tierra Y que todavía Cosas que faltan Que si aquellas Personas que vivieron Cuando fue destruida Jerusalén Ellos fueran oídos Muchos de ellos Fueran salvados La vida Porque Jesús Le dejó Consejos especiales Le dijo Cuando vieres A Jerusalén Rodeada De ejércitos Los que están En el campo No entren a la ciudad Vayan hacia afuera Sálvense Y muchos Cuántos no entrarían A la ciudad Y fueron destruidos Por no obedecer Los consejos De Dios Dios está preocupado Por todo Él no quiere La muerte De limpio Él lo que quiere Es que todos Procedan El arrepentimiento Usted cree Que si Cristo No le amara Va a venir Para morir Por nosotros Él nos ama La vida Dice que de tal Manera Amó Dios Al mundo Entonces Nosotros Debemos entender El gran amor De Dios Mateo Marco Lucas Nos escriben Y nos describen Todo lo que Cristo Dijo Acerca de los Acontecimientos Futuros No lo dicen Los periódicos No lo dicen Los agoreros No lo dicen Las personas En las esquinas El diablo No está interesado En que usted Conoque estas cosas Pero gracias Damos a Dios Por estos matutinos Que de esta manera Nosotros podemos Enseñarle Las cosas Las cosas Que van a suceder Que es lo que viene Mañana Que es lo que va a pasar Mañana Como vamos a vivir Como vamos a andar Cuando viene Cristo No se lo podemos decir Pero el dijo Aquí están las señales Las cosas Que van a suceder Y le dice El cielo Y la tierra Pasará Versículo 33 Pero mis Palabras Las palabras De Cristo No pasarán Y los discípulos Sabían Que cuando Jesús Hablaba Todo se cumplía Jesús le dijo Vayan allá A aquella aldea Del frente Van a conseguir Un pollino Atado Tráiganlo para acá Le van a preguntar Que quien es ese pollino Usted va a decir Que el Señor Lo necesita Los discípulos Fueron y consiguieron Allí Aquel pollino Jesús le dijo A Pedro Cuando Pedro Le decía Señor Por ti daré la vida Y el Señor Le dijo No cantaré el gallo Antes que me niegue Antes que me niegue Y Pedro Sabía Que lo que Cristo Profetizaba Se cumplía Jesús le dijo A los discípulos Yo sé que ustedes Andan Conmigo Han dado Cuatro baños Pero uno de ustedes Me va a entregar Todas las palabras De Cristo Se cumplieron Porque no se van A cumplir Todas estas cosas Él dijo El cielo y la tierra Pasarán Pero mis palabras No pasarán Él dijo Entonces Bendito En una nube Eso lo dice El cielo y la tierra Pasará Pero su palabra No pasará Él quiere Que cuando Él venga O cuando Venga En el Racto Todos Estemos Preparados Lindo El consejo Que dio Van a suceder También También Preocúpense Por ustedes Mismos Ustedes que están Oyendo esa palabra Era para los discípulos Pero eso es para nosotros Para nosotros Mirarnos Mirarnos en el espejo Y decir Mira por Enrieldana Mirar por Manopuerta Por Juan Van Por los pastores Que nos visitan De Acarigua Miren por vosotros Mismos Porque todas Estas cosas Son reales Y verdaderas Miren por vosotros Mismos En vuestros Que vuestros Corazones No se carguen Oiga Carguen Carguen Es una carga Que andan Llegando Vuestros corazones No se carguen De Primero Glotonería Segundo Embriaguez Y de los Afanes De esta vida Cosas que Deforman el cuerpo Humano Cuando el hombre Come en abundancia Y el Señor No quería hablar Solamente de la comida Cuando el Señor Habló del embriaguez No solamente estaba hablando De que el hombre Se emborrache Sino que Sabe las consecuencias Que se consigue El embriaguez La gente Pierde la visión Como vamos a tener Nosotros Embriagados De las cosas De este mundo Y de los afanes De esta vida Vamos a tener Visión de Dios Por eso Usted nos está Mirando aquí Y oye Nuestro hermano Pastor Hablando De los niños Que necesitamos Ayudar a los niños Tan lejos Ni los conocemos Ni sabemos Cómo están Porque nos vamos A preocupar Porque nosotros Entendemos Que no podemos Que no podemos Estar embriagados En la mezquindad En preocuparnos Por nosotros mismos La embriaguez Del mundo Y los afanes De esta vida En nuestro corazón Hay un corazón Amado Un corazón Tierno Para ayudar Al necesitado Porque eso Es lo que quiere Nuestro Señor Y dice Luego Y venga Oígalo fuerte Y venga De repente Sobre vosotros Aquel día De repente De repente De repente Se abren los cielos Y nosotros Nos vamos Con el Señor Para reunirnos En la noche Del aire De repente A los muertos Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Oiga Lo que nos están viendo Por televisión Lo que nos oye De repente Ya nos suenan Los gritos De repente Se hace un silencio De repente Que ha sucedido Ha llegado Aquel día De repente Las tumbas De los cristianos Que tenían Un letrero Que dice Yo soy La resurrección Y la vida El que cree En Cristo Aunque esté muerto Vivirá Esas tumbas De repente Se abrirán Nosotros Que estamos Aquí en los matutinos De repente Desaparecemos Viene aquel día Que está esperando La iglesia De Jesucristo El día glorioso Que Dios Ha manifestado Sus palabras Porque Jesús Lo dijo Jesús Jesús De repente Venga Sobre vosotros Aquel día El cual No sabemos Pero las señales Están cumplidas Y Jesús Dice Porque vendrá Como un lazo Vendrá Sobre todos Los que habitan Sobre la faz De la tierra Jesús aplica La figura Del lazo Porque era un Implemento Que se usaba Mucho Para capturar Aquella gacela Que anda corriendo Aquel animal Y de pronto El lazo Del cazador Lo agarra Y lo agarra Y se lo lleva Para consecuencia Pero este lazo Es porque El gran señor Dios del cielo Con el lazo Nos agarra Cada uno Para llevarnos Porque el dijo En la casa De mi padre Muchas moradas Hay Voy pues A preparar lugar Para vosotros Él está arriba Preparándonos moradas Va a venir Nos va a llevar Y nosotros No tenemos Que estar cargados De glotonería De embriaguez De los afanes De esta vida Nosotros Nos vamos A la presencia Del señor Él nos va a agarrar Con sus lazos De amor Y en sus lazos De amor Sus lazos De amor Ahora El Cristo Del señor Venga 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 De repente Venga De repente Ese lazo De amor Y usted ve Que se desaparece El hermano Henry Ya no ve La pantalla Con el hermano Henry Los caramarógrafos Ninguno se mueve Las cámaras Quedan estáticas Y que de repente Vino aquel día Ese lazo Maravilloso Ese lazo De amor De Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Alabado y glorificado El nombre del Señor Buenas enseñanzas El Señor Nos está dando Ahora pasamos Al capítulo 22 La palabra del Señor La palabra del Señor En el Evangelio Según San Lucas Capítulo 22 Versículo 1 En adelante Dice la palabra Y estaba cerca La fiesta De los panes Y levadura Que se llama La Pascua Y los principales Sacerdotes Los escriba Buscaban Como matarle Porque temían Al pueblo El Señor Jesucristo Su caminar Su vida Durante El tiempo Acá en la tierra Se dedicó A predicar Y anunciar Las buenas nuevas De salvación Enseñando Dice los versículos Anteriores Que enseñaba De día La multitud Salía en la mañana A recibir Las enseñanzas Que Jesucristo Les traía Pero acá Se levanta Un complor Para matarle ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Bueno Bíblicamente Estaba profetizado En la Biblia Encontramos Las profecías Que el Señor Tenía que ser entregado En manos de pecadores Y tenía que morir Como ese cordero Inmulado Ahora Acá hay unos Entes religiosos Los principales Y sacerdotes Dice que Estaba cerca La fiesta De los panes Sin levadura Que se llama La Pascua Eso también Estaba profetizado Ahora se acercaba A esta gran fiesta Y dice la Biblia Que los principales Los principales Sacerdotes Los escribas Buscaban Como Matarle La palabra Del Señor Los confrontaba La palabra Las enseñanzas Que el Señor Daba Confrontaba A los escribas A los principales Sacerdotes De la sinagoga Y ellos Se sentían Impotente Y muchas veces Encontramos nosotros Que ellos trataban Cómo Poder acechar Cómo matarle Pero acá Pero acá Claramente dice Que temían Al pueblo Es que El Señor Estaba en el corazón Del pueblo En aquel entonces Hoy Está en nuestro corazón El pueblo Estaba con el Señor Jesucristo El pueblo Estaba a favor Del Señor Jesucristo Y acá quiero enseñar Es usted De ese pueblo Que está A favor Del Señor Jesucristo Defiende usted La causa De Cristo Es usted De las personas Que defiende Este precioso Evangelio A capa Y espada Y lo defiende Aún con su propia Vida Es usted De los que Dedica su vida A defender La causa De Cristo No Con Solamente Con palabras Sino Con hechos Y acá dice Que ellos ¿Quién es Ellos? Bueno Los sacerdotes Y los escribas Temía Al pueblo Temía Que se Hiciese Una revuelta En el pueblo Ahora Qué importante Qué importante Entender esto Es que Esto tenía Que cumplirse Que el Señor Jesucristo Tenía que morir En manos De pecadores Pero qué triste Y qué lamentable Es que A los suyos Vino Pero los suyos No le recibieron No entendieron No entendían La palabra Escrita Las profecías Escritas Los escribas Los sacerdotes Que manejaban La ley Que tenían En sus manos La palabra Del Señor Las profecías Mesiánicas No entendían El propósito De el Señor Y acá también Quiero enseñar Sea usted Un entendido En esta mañana El libro de Daniel Dice que los entendidos Resplandecerán Como la luz De el firmamento Entienda usted Que estamos viviendo En el tiempo De la dispensación De la gracia Y que un abrir Y cerrar de ojo La iglesia Que hoy estamos viviendo En este tiempo De la dispensación De la gracia Volaremos A la patria celestial Venga usted A los pies Del Señor Venga usted A recibir A Jesucristo Como su único Y suficiente Salvador Y cuando suene La trompeta Entonces usted Oirá El sonar De la trompeta Solamente Los que tengan El oído Preparado Para oír El sonar De la trompeta Entonces Seremos Arrebatados Y volaremos A la patria Celestial Pero hay que entender Esto Dice que Estaba cerca La fiesta De los panes Sin levadura Que se llama La pascua Y los principales Sacerdotes Y los escribas Buscaban Como matarle No lo buscaban Para aprender No lo buscaban Para convertirse No sino Para matarle Cuantas personas Hoy con el pecado Cuantas personas Hoy con sus malos Hechos Están alejando A Jesucristo De su casa De su corazón No sea usted Una de las personas Que busca A Jesucristo Cuando le conviene Nada más No sino que En todo tiempo Busque al Señor Jesucristo Y usted Encontrará La salvación Que Dios me le bendiga Que Dios me le guarde Gloria a Dios Seguimos Estamos viendo Estamos viendo ahora El complot Para matar A Jesús Me corresponde El versículo 3 y 4 Dice de la manera Siguiente Y entró Satanás En juda Por sobrenombre Iscariote El cual era uno Del número De los doce Y este fue Y habló Con los principales Sacerdotes Y con los jefes De la guardia De como Se lo Entregaría Gloria a Dios Que Dios nos bendiga Amén Vemos pues ahora Mis amados hermanos Me tocó hablar De este hombre Llamado Judas La biblia dice Que entró Satanás Al corazón De juda Pero si juda Era uno De los que andaba Con Jesús Pero bueno No atendió Las cosas Del señor Y satanás Dominó su corazón Entró en él Para hacer Lo malo Ahora nosotros Vemos que el mundo Está bajo el maligno Y que todo el mundo Que no conoce a Dios Está bajo las Orden Del maligno Y que hace Todo lo que Su jefe Su patrón El diablo Que al señor Lo reprenda Les ordena Hacer Ahora Este hombre Llamado Judas Era uno De los doce Que estaba Allí Con ellos Enseñando Escuchando Las enseñanzas Del señor Jesucristo Pero aquí Él hizo Hermano Para entregar A Jesús De la forma Que no le Entendiera Que no se dieran Cuenta Que estaba Entregando Al hijo Del señor Ahora escuche Amigo La biblia dice Por cuantos Todos pecaron Están Distituidos De la gloria De Dios Quiere decir Que el mundo Está caminando De espaldas Hacia Dios Y si usted No tiene A Jesucristo Usted No profesa La fe De Jesucristo Usted Está caminando De espaldas Hacia Dios Y por lo tanto Nosotros En esta Mañana Le estamos Hablando A usted En su corazón ¿Para qué? Para que usted Acepte A Jesucristo Y tenga Buenas Bondades Tenga Buenos Beneficios De él Obtenga La vida Eterna ¿Por qué? Porque el Diablo Quiere Que usted No oiga Estos mensajes Que usted Cierre su oído La biblia dice Que el maligno Ha puesto Una venda Sobre los ojos De los hombres Que no Tienen a Dios Para que no Resplandezca El evangelio De Cristo Pero nosotros Hoy por medio De estos matutinos A los cinco Continentes Les hablamos Busquen a Cristo Y obtendrán La salvación Busquen a Jesucristo No sea un hombre Aún más malo Escuche como dice El versículo 4 Y este fue Y habló Con los principales Sacerdotes Y con los jefes De la guardia De cómo Se lo entregaría Hizo una Tracañuela allí Ustedes Vean Cuando yo le de un beso Ese es Y agárrenlo A lo mejor El diablo Quiere ponerle A usted Trampas Para que usted No crea A lo que nosotros Estamos hablando Pero es la verdad Los hermanos El panel Estaba hablando Que venía Jesucristo Que viene A buscar un pueblo Y si usted No está entre uno De esos Usted lamentablemente Irá a un lugar No muy bueno Llamado El infierno Lugar de tormento Busque a Cristo Jesucristo Está a la puerta Está tocando En su corazón Para que usted Abra las puertas De su corazón Le acepte Como su salvador Y obtendrá La vida eterna Que Dios le bendiga Me corresponde El capítulo Número 5 Del verso 22 De Lucas Y dice Ellos se alegraron Y convinieron En darle dinero Y él se comprometió Y buscaba Oportunidad Para entregarlo A espalda Del pueblo Allí tenemos Las escrituras Claras De verdad Dios es bueno Dios quiere enseñarnos Y ha tratado De enseñarnos Todo el tiempo Y vemos allí Las escrituras Cuando este hombre Quizás Nosotros Como seres humanos Una de las cosas Que siempre necesitamos En nuestro bolsillo Es dinero Pero las escrituras Dice La raíz De todos los males Es el amor Al dinero Y allí vemos A este hombre Un hombre de Dios Llamado Judas Se le metió El diablo Y entonces Utilizó la astucia Para ganar dinero A espalda De Jesucristo Dice la escritura Que entregó Al maestro Por 30 piezas De plata De oro Dice Dice la escritura Allí Entonces La biblia Nos enseña A través De la palabra Que esta gente Hicieron complot Y utilizaron El dinero Para tratar De detener El mensaje De Dios De verdad Que es un caso Allí Tremendo Que se utilizó Allí Pero quizás Es un ejemplo Para nosotros Hoy en día Enseñar la palabra En que Esta utilizando Usted el dinero Esta utilizando El dinero Para que el evangelio No sea extendido A las naciones O esta utilizando El dinero A la ofrenda Misionera Para que el mensaje Sea extendido A las naciones Quizás usted Tiene poder Para utilizar El dinero Para que el mensaje Sea extendido Y una De las reuniones Que hemos hecho Y nos hemos reunido Es que queremos Que subir Al satélite Para que el mensaje Sea pregonado De una manera Especial Y poderosa Y allí Tenemos las escrituras De verdad Amplia Amplia Es necesario De que usted Oiga Que está oyendo Y que tiene posibilidades Para que el mensaje Sea predicado Utilice ese dinero Para que el mensaje Llegue a las naciones Y llegue al necesitado No haga como esta gente Que utilizaron el dinero Para que Jesús Fuera apresado Y que la palabra No fuera No llegara Con 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 Completa O Entera A las naciones O a las personas Jesucristo vino Anunciando una palabra Verdadera Y venía anunciando Y el diablo sabía De que Jesús Venía dando una palabra Acerca del reino Del cielo Y Jesús Venía enseñando De las señales Antes del fin Y de verdad Cuando Cristo Venga y levante La iglesia De esta tierra De verdad Que esta tierra Va a quedar Desordenada Dice las escrituras Y habrá hambre Y cede la palabra Pero ya nadie Predicará Dice las escrituras Que habrá una gran Tribulación Y hoy un hermano Predicando Y él decía Mis amados Que cuando Cristo comience Y se lleve a la iglesia Y que es la tribulación Dice las escrituras Que la tercera parte Del mar Se morirán Los peces Imagínese usted Si hoy sentimos Un hediondezco Una cosa pequeña Cuanto más Cuando se mueran Todas esas ballenas Todos esos peces grandes Será un tormento Tremendo Y por eso es que La gente La escritura dice allí Que los hombres Ansearán morir Pero la muerte Oirá de ellos Es necesario Que usted venga a Cristo Y se convierta A Jesús de Nazareno Que Dios nos bendiga Que Dios nos bendiga En verdad pues Nos está tocando La parte De explicar Lo que Jesús Estaba Administrándole Esa palabra Que le dijo Velá y orá Para que no entre En tentación Bueno La vamos llevando Aquí Desglosando Según la capacidad Que Dios nos está entregando Dice Institución De la cena Del Señor Llegó el día De los panes Sin levadura En el cual Era necesario Sacrificar El cordero De la pascua Y Jesús Envió a Pedro Y a Juan Diciendo Y prepararnos La pascua Para que la comamos El versículo Uno Habla acerca De la fiesta Pero aquí Está dando Una enseñanza Del Señor A nuestra vida Es a que Pascua Se refiere El Señor Ahora a nosotros Ellos tenían Su fiesta Por allá Iban a sacrificar Un cordero Mas Jesús Quiso explicarles A sus discípulos Específicamente A ellos Que estaban allí De que manera Él Iba a enseñar Esa pascua Que hoy Gracias le damos Al Señor La hemos recibido A través De la institución Que tenemos A través De la cena Es algo Muy importante Que el Señor Aquí le está Manifestando Solamente le dio La ordenanza Y prepáranos Donde vamos A comer la pascua Es por ello Que hoy Estamos aquí En estos matutinos Comiendo la pascua En cuanto Ya el sacrificio Hue hecho Ya Jesús Ha sido para nosotros Esa pascua Ya Jesús Ha puesto para nosotros Esa alegría Ese gozo Y quiere que nosotros También la compartamos Con los que nos están Oyendo Y los que nos están viendo Que Dios le bendiga Y que la paz De Dios Te con nosotros Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria al Señor Dios le bendiga Amén A la voz del Señor Bueno me toca El versículo 9 y 10 Y leemos la palabra Del Señor De esta manera Ellos le dijeron Donde quiere Que la preparemos Él le dijo He aquí Al entrar en la ciudad O saldrá Al encuentro Un hombre Que lleva Un cántaro De agua Seguirle Hasta la casa Donde entrares Alabados al Señor Para siempre Por donde Estamos leyendo Ahora mismo Estas preciosas palabras Alabados al Señor Ellos le consultaron Al Señor Preguntándole Donde quería Que prepararan Esa fiesta Ese momento especial De comer La Pascua Con el Señor El Señor Le dio Intrusiones Ahora mismo Nosotros También debemos De hacer lo mismo De escuchar Las instrucciones De la palabra Del Señor Y no Deviarnos De ella Porque mucha gente Se están Deviando De esta Santa Docrina Mucha gente Se están Deviando De estas Intrusiones Que se están Dando Alabados al Señor Para siempre Aleluya Cuando el Señor Mismo Se encargó De enseñar A los discípulos Y de ordenarle Cuando Él Le dijo Y le dio Un mandato Imperativo El Señor No le rogó El Señor No le pidió Favor a ninguno De ellos Sencillamente Le dio Una ordenanza Y preparar La Pascua Para que la comamos Ahora mismo Cuando oímos La voz En estos matutinos De venir A este lugar Y compartir Esta palabra Del Señor Que se está Oyendo En los cinco Continentes Alabados al Señor Para siempre Como decía Nuestro hermano Puerta Hace rato A través De internet A través De la radio Hasta por los celulares Se está Escuchando esta palabra Es importante Reunirnos Alabados al Señor Para escuchar Las intrusiones Que hoy Se nos están Dando Para que todo Nos salga bien Porque sin intrusión El pueblo Se desenfrena Pero gracias Al Señor Que tenemos Hombre Por encima De nosotros Así como dijo Aquel centurión Aquel centurión Se acercó Al Señor Y le pidió Una oración Por su siervo Que estaba enfermo Y el Señor Iba a su casa Le dijo No soy digno De que entre a mi casa Solamente Ve la palabra Y mi siervo Será sano Cuando escuchamos Esa palabra De intrusiones Nuestra vida Se conforta Nuestra vida Se alimenta Nuestra vida Agarra fuerza Y decimos Tenemos una palabra Donde debemos De agarrarnos Donde debemos De afianzarnos Y esa palabra Nos va a alentar Y nos va a dar La bendición Que hasta ahora Nos la está dando Aún la victoria Que hemos tenido En estos últimos tiempos Es por escuchar Las buenas instrucciones Dios la bendiga Adelante pastor Súmbele pastor Súmbele Me corresponde El versículo 11 Dice de la siguiente manera Y decir Al padre De familia De esa casa El maestro Te dice Donde está El aposento Donde he de comer La pascua Con mis discípulos En esta porción Bíblica Podemos ver Algo muy importante Que es De recalcarlo Que el señor Manda y envía A sus discípulos A Una palabra En el cual Se la estaba diciendo A ellos mismos De buscar Un lugar Que ya estaba preparado Porque es necesario El señor Tenía todo preparado Ya Una de las cosas Que debemos entender A la luz de la palabra Es que Dios No hace las cosas A la ligera O por el azar Sino que ya Dios tiene Deparado Para nosotros Bendiciones Y grandes bendiciones Que están Y muy cerca Para cada uno De nosotros Sin embargo Podemos ver Como el señor Manda a sus discípulos A buscar Este lugar Este lugar En el cual Este hombre De casa Padre De familia Ya tenía Deparado De parte De Dios Dios Le da Jesús Le dice A sus discípulos Que fuesen A este lugar Era porque Ya el señor Lo había destinado Así como para ti O para mí El señor Ha destinado Para cada uno De nosotros Tener esta gran Bendición En nuestra casa La tienes En tu hogar La tienes En tu familia La tienes Tanto en tu celular Como en cualquier Parte donde tú Te mueves A cualquier lugar Donde tú estás Ahí está el señor A través de De esta palabra Que el señor A cada día A cada momento Dios estableció Estos matutinos Para la bendición De tu hogar Para la bendición De tu familia Como padre De familia Dios te habla En esta mañana Y durante todos Estos días Dios ha puesto Estos hombres De Dios En este lugar Para darte Una palabra Para orientarte Para abrir El camino De la bendición Para tu vida Y es importante Que tú recibas Hoy esta palabra De bendición Para ti Por eso Declaramos Así como el señor Tenía dispuesto Esta casa Para los discípulos Y así Hacer la pascua Dios tiene preparado Para ti La bendición De la salvación Abierta Hoy A través De esta bendición A través De estos matutinos A través Del portal A través De la bendición A través De la palabra Fresca Que sale De este lugar Para todo El mundo Que Dios Te siga bendiciendo Y sigue allí En sintonía Y sigue en la bendición Del señor Dios le bendiga Yaaaaaah